Hoy más de 70 senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República de Colombia nos hemos puesto del lado correcto de la historia, del lado correcto de la democracia y le hemos pedido al alto comisionado para derechos humanos de la ONU que no dude más en declarar el legítimo triunfo de Edmundo González como presidente de la hermana República de Venezuela. También le hemos pedido a la Organización de las Naciones Unidas exigirle al dictador Maduro respetar los derechos humanos en su país, permitir la crítica como también la movilización social y, lo más importante, respetar los resultados electorales. Con esta carta el Congreso de Colombia expresa claramente que su posición es muy distinta a la que ha manifestado el presidente Gustavo Petro. Venezuela, estamos con ustedes, estamos con la libertad de la democracia y estamos, por supuesto, exigiendo que se respeten los resultados electorales que dieron como legítimo ganador Edmundo González.